Bueno, muchas gracias por acompañarnos y gracias a la Dirección Meteorológica por facilitarnos el lugar y poder hacer una conversación sobre el tema climático y en nuestro caso sobre lo que dice relación con los pronósticos de caudales para la temporada que se inicia ahora en... ...abril del año 2024. Ese es el sentido de esta presentación, dar a conocer cómo van a estar los caudales y en general la disponibilidad de agua para tanto el consumo humano como para el desarrollo productivo y en particular con lo que tiene que ver con el sector agrícola. Este pronóstico de caudales de deshielo elaborado por la Dirección General de Agua lo vamos a mirar entre las cuencas de las regiones de Atacama a Ñuble. Y naturalmente tener en consideración que tuvimos dos eventos climatológicos con lluvias bien extremas y abundantes durante el año y que uno podría pensar que esos eventos de lluvia significa que hoy día no debiéramos enfrentar problemas, bueno, la situación no es así. Cuando analizamos 19 cuencas de ríos significativos que hay en estas 7 regiones entre la región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, La Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio Bio, la situación en general es que la disponibilidad de agua aún está bajo lo que son los promedios históricos. Entonces lo que corresponde es dar cuenta que efectivamente tuvimos un año que tuvo mayor lluvia de la que venía siendo normal, sin embargo lo que prevalece aquí es la situación estructural de la sequía que nuestro país está enfrentando y que lleva 14 años y que más bien tenemos que pasar a considerarla ya como un elemento estructural de nuestra situación de clima, el resultado del cambio climático es lo que estamos viviendo y por lo tanto a la base eso persiste y se mantiene. Sin embargo igual las precipitaciones que tuvimos, pese a que provocaron daños significativos en algunas regiones, en algunas riberas de río, en fin, impacto grande en las viviendas, en las personas y sobre todo en la agricultura, hoy día podemos dar seguridad bastante amplia respecto al abastecimiento del consumo humano de agua en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso y de la región metropolitana que son las regiones con mayores riesgos. Las situaciones de Coquimbo ustedes saben, es más compleja, sin embargo la empresa sanitaria no ha informado que de no ocurrir ninguna situación fuera de lo normal, el abastecimiento para el agua de consumo humano sobre todo en las principales ciudades, Coquimbo y La Serena, está asegurado por el próximo verano. Respecto a las macrozonas, veamos primero la macrozona norte donde tenemos las regiones de Atacama y Coquimbo, ahí los caudales en general bajo el promedio y bajo lo observado en la temporada pasada y naturalmente muy por debajo del promedio histórico. En estas regiones la condición de lluvia es deficitaria, ya sabemos, y los déficits alcanzan a cerca del 80% de lo que son los promedios históricos. En cuanto a la disponibilidad de nieve, de igual manera la condición en las regiones de Atacama y Coquimbo es deficitaria en toda la región. Y respecto de los embalses, que son las reservas que podríamos tener, la falta de precipitaciones en definitiva de las últimas temporadas, ha significado una reducción sistemática en las reservas de los embalses de la cuarta región en particular, y en esa región hay una condición aún peor que la de la temporada pasada, en particular en los embalses Puclaro, Paloma y Cogotí, donde los valores de aguas acumuladas son inferiores al 12% de sus capacidades. Por lo tanto, la situación en las regiones tercera y cuarta es una situación deficitaria en general en términos de aguas. Respecto de la macrozona centro, aquí estamos hablando de las regiones de Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins y el Maule. Esta macrozona tiene niveles de lluvia, de pronóstico de caudales, perdón, cercanos a una temporada normal. Y esperamos que se mantengan dentro de esa normalidad, pero naturalmente hay diferencias al interior de las regiones. En Valparaíso, por ejemplo, hay un déficit de más de 50% en las precipitaciones y, por otro lado, en el Maule en particular, por ejemplo, lo que vivimos y tenemos todavía hoy día en Curicó, un superávit de 30%. O sea, las diferencias dentro de la macrozona son importantes en la región de Valparaíso y la Metropolitana en general el déficit es en promedio de un 31%. Respecto a la acumulación de nieve en la cuenca del río Aconcagua, la acumulación en Portillo es de un déficit del 16% a la fecha. Para el río Maipo, perdón, la ruta de las nieves en Laguna Negra tiene un déficit de 25% y en la cuenca del río Maule, por el contrario, hay acumulaciones cercanas a la normal. En relación con los embalses, en la región de Valparaíso y el Maule, en general, la condición es mejor que la de la temporada pasada, especialmente, naturalmente, en el Maule, donde las reservas de la Laguna del Maule y del Lago Colbún y el embalse Colbún son mucho mejores, más altas. Respecto a la macrozona sur, el niuble estamos esperando caudales cercanos al promedio normal. Hay un déficit histórico, naturalmente, en Chillán, en lo que tiene que ver con precipitaciones, pero en términos acumulados son superiores a las del año 2022. Y respecto de acumulación de nieve en la cuenca del río Itata, la nieve acumulada en la estación del volcán Chillán presenta un 26% de déficit respecto al promedio histórico. El embalse Coihueco, por su parte, que está en la cuenca del río Itata, que se usa para riego, está al 99% de su capacidad, o sea, prácticamente lleno. En la lámina, respecto de los principales embalses, reiterar lo señalado, uno de los casos más críticos son en la cuarta región, en particular en este caso el embalse La Paloma, en la región de Coquimbo, que tiene una cantidad de embalsada de agua que alcanza al 7% de su capacidad total. Este es un embalse grande de 750 millones de metros cúbicos y a la fecha tiene acumulados, embalsados 55 millones de metros cúbicos. En la quinta región, el embalse La Paloma, que es un embalse que está destinado al agua potable, tiene acumulados 27 millones de metros cúbicos y su capacidad total es de 35 millones de metros cúbicos, eso representa un 76% de agua embalsada y este es el embalse que nos permite, y así lo anunciamos hace un tiempo, asegurar el abastecimiento normal del agua potable en las ciudades de la quinta región. En el caso de la región metropolitana, el embalse El Yeso, que es la principal reserva de agua que tenemos para el Gran Santiago, hay embalsados 192 millones de metros cúbicos, de un total de 220, esto es un 87% de la capacidad total, y esto habla también de la tranquilidad con que estamos enfrentando la temporada de verano, siempre que no ocurra ninguna situación muy fuera de norma, en términos de asegurar el abastecimiento de agua también para la región metropolitana. En el caso de los embalses de la región del Maule y de la región del Bio Bio, los embalses están a un 100% de su capacidad y esto tiene que ver con las precipitaciones que tuvimos. A octubre, hoy día el sistema de embalses que tenemos en todas estas zonas nos permite acumular 6.600 millones de metros cúbicos de agua, estos mil millones más que el año pasado, un 15% más, está bajo la situación histórica, pero es una cantidad bien significativa de agua embalsada en todo lo que son el sistema de embalses de nuestro país en estas regiones. Respecto de comentar también que hoy día tenemos 108 comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, Higgins, Maule, Ñuble, Bio Bio, Aysén y Magallanes, 108 comunas que están con un decreto de escasez hídrica. Esto significa que la administración de agua que en general está dada por las juntas de vigilancia deben ejecutar una gestión muy eficiente y coordinada entre los usuarios y con el apoyo de las autoridades. Esto significa en particular que debe prevalecer el abastecimiento de agua para el consumo humano. comentar también... Ah, bueno, voy a decir eso al tiro. Ya, aparte del decreto de escasez hídrica, la Dirección General de Agua, que es la dirección del Ministerio de Obras Públicas que es responsable por estas labores, ha aumentado significativamente la fiscalización. Una de las labores importantes de la Dirección General de Agua es fiscalizar que el agua sea bien usada y que no exista uso indebido por parte de nadie, digamos, ni tenedores ni no tenedores. Que la Dirección General de Agua también tiene facultades de redistribución en virtud de los decretos de escasez. Esta facultad está otorgada por el Código de Agua y en virtud de eso también se han declarado zonas de prohibición de aprovechamiento de agua y también impulsando la conformación de comunidades de aguas subterráneas. En Chile hay pocas comunidades de aguas subterráneas y una de las fuentes principales del recurso hídrico está en los acuíferos. Por lo tanto, una apropiada gestión de esas aguas disponibles se hace imprescindible. En términos del largo plazo, mirando el largo plazo, tenemos claro, donde sea necesario se construirán más embalses. Hay planes de embalses de distintos tamaños, embalses pequeños y embalses también grandes que hemos comentado en otra oportunidad, que están en distintas etapas de avance, en algunos en forma preliminar y en otros bastante avanzados. también en la necesidad de ejecutar inversiones en infraestructura hídrica como plantas desaladoras de agua, como anunció recientemente el presidente en nuestra gira a la cuarta región, anunció que al menos se va a construir y desarrollar una planta desaladora de agua para proveer agua potable no solo para el consumo humano, sino también para el riego y para otras necesidades. Anunció el presidente... También la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas. Como ustedes saben, el tratamiento de las aguas servidas es también una nueva fuente de agua que se puede agregar al ciclo del agua al ser rehusada. Y en la región metropolitana se trata el 100% de las aguas que están en condiciones de ser rehusadas. Y por eso se disponen en los ríos y son rehusadas. Y ese es un camino en el que tenemos que avanzar. Hoy día, entre el 20 y el 30% de las aguas servidas de nuestro país no se tratan. Por lo tanto, tenemos que avanzar en eso no solo por un tema de reducir la contaminación de los océanos, que la forma en que se hace está bastante controlada, pero al final lo que se está disponiendo es aguas servidas, sino también porque en esta situación de escasez hídrica, disponer del agua servida tratada es una nueva fuente que puede ser rehusada con distintos fines, productivos en la industria, en la agricultura, en fin. Y también lo que anunció el presidente, aparte de la construcción de la planta desaladora y la planta de tratamiento de aguas servidas, es habilitar nuevos pozos de agua dulce que nos deben permitir abastecer el consumo humano, en particular de la conurbación Serena-Coquimbo hacia el futuro. Respecto de las medidas descritas que yo creo que es bien importante respecto a la labor que realiza la Dirección General de Aguas, en particular en términos de la fiscalización, estamos poniendo mucho énfasis en la fiscalización, al 31 de agosto se habían abierto 1.274 expedientes de fiscalización o investigaciones de posibles infracciones al Código de Aguas y se han aplicado multas durante el presente año por 4.495 millones de pesos por infracciones al Código de Aguas, entre otras cosas, por el uso indebido. Para nuestro país y en particular para el Gobierno, el cuidado del agua es una prioridad. Es por ello que vamos a seguir adelante y a insistir en la línea fiscalizadora de la Dirección General de Aguas que nos permita asegurar estrictamente que se están consumiendo las aguas que están otorgadas en derecho y en caso contrario sancionar a los responsables. Estamos poniendo a disposición y utilizando la mejor tecnología en drones para identificar todo lo que tenga que ver con modificaciones de causas, de tranques o de tuberías o de extracciones ilegales. Esta es una forma de aumentar las fiscalizaciones y llegar a lugares donde antes no podíamos llegar en forma presencial. El objetivo no es multar, es en la manera en que se sanciona, sino que terminar con la extracción ilegal de agua y terminar con otras infracciones y que todas las personas, ya sean los que usamos el agua diariamente en nuestros hogares, en nuestras empresas, industrias, así como en la agricultura, en todos los sectores productivos, tenemos que aportar a un consumo responsable y estricto del agua que utilizamos. Es un recurso muy valioso y cada vez se hace más necesario la fiscalización y idealmente el tomar conciencia de lo que esto representa y actuar en consecuencia. En caso de que no sea así, reiterar lo que estoy indicando, la Dirección General de Aguas va a incrementar su sello fiscalizador porque llegó el momento de que le demos el valor al agua disponible que tenemos. En resumen, diría yo, reiterar, estamos con el cambio climático aquí. Ya, vamos a escuchar después de la Dirección Meteorológica lo que se nos viene como pronóstico más de mediano plazo en términos del impacto que va a tener el niño, pero también de las condiciones que nuestro país va a enfrentar. Respecto a nuestro país, la situación más concreta son estos 14 años consecutivos de sequía. Si bien el año, en la temporada pasada fue una temporada algo más generosa, no podemos olvidarnos que estamos en sequía y que hay zonas y sectores y personas que sufren una carencia bien importante. El resumen general es que el próximo verano, en términos generales, se espera como un verano más, voy a decir, tranquilo, más seguro en términos del abastecimiento, tanto para las regiones de Coquimbo, como de Valparaíso, como de la región metropolitana. Sin olvidar que el país vive una situación de sequía de largo plazo, tenemos que entonces seguir tomando medidas para el uso responsable del agua, pero informar que dentro de toda esta situación preveemos un verano relativamente tranquilo, esto no significa dejar corriendo la llave, por favor, ni hacer abuso de la disponibilidad de agua que tenemos. ¡Gracias!